El Maestro Raimundico Por Juan Valera Capítulo I En varios tratados de economía política, he visto yo una cuenta, de la que resulta que la industria de los zapateros, en Francia, ha producido desde el descubrimiento de América, hasta hoy seis o siete veces más riqueza, que todo el oro y la plata, que han venido a Europa, desde aquel nuevo e inmenso continente. Esto me anima, sin recelo de pasar por inventor, de inverosímiles tramoyas, a hablar aquí del Maestro Raimundico. Haciendo zapatos empezó a ser rico. Acrescentó luego su riqueza, dando dinero a premio, aunque por ser hombre concienzudo, temeroso de Dios y muy caritativo, nunca llegó más de diez por cien al año. Después fundó y abrió una tienda o bazar, donde se vendía cuanto hay que vender. Azúcar, café, judías, bacalao, barajas, devocionarios, libros para los niños de la escuela y toda clase, de tejidos, y de adornos para la vestimenta de hombres, y mujeres. El Maestro se fue quedando también con no pocas fincas de sus teudores, y llegó a ser propietario de viñas, olivares, huertas y cortijos. Ya no esgrimía la lezna, ni se ponía el tirapié, ni se ensuciaba los dedos con cerote. Pero fiel a su origen, conservaba la zapatería, donde trabajaban expertos oficiales, discípulos suyos. El magnífico bazar estaba contiguo. Y junto a la zapatería, y al bazar, podía contemplarse la revocada, y hermosa fachada de su casa, situada en la calle más ancha y central del pueblo. A espaldas de esta casa, y en no interrumpida sucesión, había patios, corrales, caballerizas, tinados, bodegas, graneros, lagar, molino de aceite. Y en suma, todo cuanto puede poseer, y posee un acaudalado labrador, y propietario de Andalucía. La puerta falsa, que daba ingreso a estas dependencias agrícolas, pudiera decirse que estaba extramuros del pueblo, si el pueblo tuviera muros, mientras que la puerta principal, según queda dicho, estaba en el centro. El maestro raimundico nunca había querido comprometerse, ni mezclarse en política. Pero de súbito acababa de cambiar. Se había hecho fusionista, y había consentido en ser jefe, de aquel partido político y alcalde, en Villalegre. Era viudo hacía ya quince años. Y hacía cerca de siete, que tenía a su único hijo, don Raimundo Roldán de Cadenas, estudiando o paseando y holgando en Madrid. Pues sobre este punto difieren no poco los autores. Difieren a sí mismo sobre la causa de la larga, y no interrumpida ausencia del hijo, atribuyéndola unos a la viudez más alegre, que recoleta del padre, para la cual hubiera sido estorbo o escándalo, la presencia del hijo. Y atribuyéndolo a otros al despego, y a la soberbia de éste, que vivía en Madrid, como caballerito muy elegante e ilustre, que hablaba de su casa solariega, y que repugnaba volver al lugar a ver, la plebeya ordinariez de su padre, y la primitiva y fundamental zapatería, tenazmente conservada. Como quiera que ello fuese, don Raimundo se daba en Madrid tono de muy hidalgo, y su gentil presencia, su elegancia en el vestir, y el dinero que solía gastar con rumbo, prestaban a su hidalguía no corto crédito. Él era además robusto y ágil, en todos los ejercicios del cuerpo, gran tirador de pistola, florete y sable, buen jinete, mejor bailarín y muy divertido, ocurrente y chistoso. Tenía multitud de amigos, y estaba en Madrid como el pez en el agua. Hacía muy poco que se había graduado de doctor, en jurisprudencia, y había enviado a su padre, la tesis doctoral. El padre leyó con suma atención, las cuatro o cinco primeras páginas, pero no entendió palabra, se mareó y dejó la lectura. Y como era muy escamón, se puso a cavilar entonces, sobre si el no entender aquello, sería culpa de su ignorancia. O si sería, según frase de Cánovas, que hasta aquel lugar había llegado porque su hijo, era un tonto adulterado por el estudio. O si sería porque no había habido, tal estudio ni tal adulteración, sino porque el chico había estudiado poquísimo. Y para disimularlo, había llenado su discurso de frases huecas, fiado en su audacia, y en la simplicidad de muchas personas que lo que no entienden, es lo que más admiran. De todos modos, corregido ya el maestro Raimundico, morigerado por la ancianidad, reverdeciendo en su corazón el amor paternal, sobre los restos de otros ya muertos, y menos santos amores. Y tal vez proyectando que el muchacho, que había cumplido veinticinco años, ganase popularidad y simpatías en el distrito, para que fuese elegido diputado, le mandó llamar con términos harto, imperativos hasta dejando, de enviarle dinero. Que era el medio más eficaz, de que podía valerse. Don Raimundo, pues, no pudo menos de obedecer. Complació a su padre, vino a Villalegre, y se halló en Villalegre muy a gusto. Para que se vea la sinceridad de su contento, y el placer y la satisfacción, que en el lugar tenía, vamos a poner aquí una circunstanciada carta, que al mes de estar en Villalegre, escribió don Raimundo a su mejor amigo de Madrid. La carta decía como sigue. Capítulo segundo Mi querido Pepe, muy a despecho mío, vine por aquí para no rebelarme, contra los mandatos de mi señor padre. Pero te declaro con franqueza, que ahora me alegro en el alma, de haber venido. Este lugar es lindísimo. Los fértiles campos que le rodean, hacen un paraíso de sus cercanías, y sus habitantes son amenos y regocijados. Yo aquí me divierto la mar. Y no sólo me divierto, sino que, porque no he de confesártelo. Me siento como nunca me sentí en Madrid, perdidamente enamorado de una mujer. Pero, ¿qué mujer, chico? Es un encanto, un prodigio de bonita. Y no sé decir si por desgracia o por fortuna, de la más pasmosa severidad de costumbres. La llaman el Sol de Tarifa, porque de aquella ciudad, salió ella como el Sol porodiente. Tal es su apodo significativo. Su verdadero nombre, es doña Marcela Gutiérrez de los Olivares, por ser viuda del teniente de la clase de sargentos, del mismo apellido, muerto en Cuba un año a, a manos de los insurrectos. Y ahora ella aún a su difunto marido, con cuya tía, doña Pepa, vive en este lugar en ejemplar recogimiento. Y desdeña, y rechaza al enjambre de galanes que la pretenden. Tremendo es uno de ellos, por su obstinación y ferocidad. Es su nombre Currito el Guapo, y es hermano de la estanquera, mujer también de notable mérito, muy joven aún, y famosa por su hermosura y gallardía. Currito, tan celoso de su honra como los galanes de Calderón, en las comedias de capa y espada, no consiente que nadie requiebre a la estanquera, si no viene con la buena fin. Y aplicando este modo de proceder de su casa a la ajena, y de su hermana a su pretendida novia, no consiente tampoco, que nadie se acerque a doña Marcela. Ni le diga chicoleos, celándola de suerte. Que ella vive aislada, porque Currito tiene metidos en un puño, a casi todos los mozos del lugar. Navaja en mano es tremendo, y ya que no quiera por piedad abrir a nadie, una gatera en el vientre, lo que es para pintar un jabeque en la cara, al propio lucero del alba, no tiene el menor escrúpulos y se enoja. Doña Marcela está con esto que trina, porque gusta de ser desdeñosa, sin que el desdén parezca forzado, y porque no acepta la tutela, o mejor dicho, el cautiverio en que Galán tan crudo la tiene. A fuerza de oír tales cosas, pues no es otro, el principal asunto de las más frecuentes conversaciones, de por aquí, pronto comenzó a hervirme la sangre, contra la insolencia de Currito el Guapo. Me entraron ganas de libertar de su cautiverio, a Doña Marcela. Y crecieron mis ganas, y se hicieron irresistibles cuando vi, primero en la iglesia y después en la feria, a la recatada y joven viuda, con quien quise timarme, como decimos por ahí. Pero, por lo pronto fue en mal de mi conato, porque, sin duda, no lo consentían la modestia, y la honestidad de la dama. ¿Qué no logran? Sin embargo, la terquedad y la audacia de un mozo como yo, curtido en toda clase de aventuras, y acostumbrado a los más peligrosos lances, de amor y fortuna. Doña Marcela me miró al fin, con mal disimulada complacencia. Yo le hablé, valiéndome de la tía Pepa, que desde niño me conoce. Y, al fin, logré que, en una de estas últimas noches, que fue de las más calurosas del verano, Doña Marcela saliese a la ventana, a tomar el fresco. Me hice como por casualidad el encontradizo, y me puse a hablar con ella. No vayas a creer que es ninguna palurda. Culta y discretísima es su conversación. Y no sólo habla buen castellano, si bien con un gracioso dejo tarifeño, sino que se explica corrientemente en inglés, por haber estado algún tiempo en Gibraltar, cuando era ella mocita soltera, acompañando a su padre, que iba allí para asuntos de comercio. Pero aquí entra lo trágico. Embelesado y engolfado, estaba yo charlando con Doña Marcela, a ratos en Andaluz y a ratos en inglés, cuando la temerosa aparición de Currito el Guapo, vino a interrumpir nuestro palique. «¡Huya usted, por Dios!» exclamó ella con voz trémula y llena de susto. «¡Ahí viene ese monstruo que, sin que yo le haya dado motivo, es en este lugar el tirano de mi vida! ¡Sálvese usted, caballero!» Currito viene navaja en mano, y puede escabechar a usted en un santiamen. Como es loco frenético, no repara en nada. No es cobardía, sino prudencia, escapar de ese forajido. «¡Ya te harás cargo, Pepe, de que yo no hice caso ninguno de aquellas medrosas exhortaciones!» Me enredé la capa en el brazo izquierdo, y saqué de la vaina, una larga y recta espada de caballería, que llevaba a prevención conmigo. Currito no se arredró por eso, sino que cayó sobre mí, ora agachándose, ora dando brincos, ora acometiéndome por un lado, ora por otro. Por dicha, y si he de decir la verdad, yo sospecho que él no tenía gana de herirme, sino de asustarme. Y como yo también tenía, más ganas de asustarle que de herirle. Aquella a modo de danza, duraba ya demasiado, y se hubiera hecho interminable, a no ser por los gritos, que daba doña Marcela pidiendo socorro. Los gritos no fueron inútiles. Aunque ya era tarde, acudieron muchos vecinos y bastantes mozos, que andaban de ronda. Y Currito, y yo nos vimos forzados a poner término, a nuestro descomunal combate, envainando yo la espada, sin ensangrentar todavía. Y doblando él su truculenta navaja, que era de virola y golpetillo, y produjo al cerrarse ruido muy temeroso. Allí intervinieron, y mediaron en nuestra contienda, las personas de más respeto, que habían acudido, y que en torno nuestro formaban corro. Y casi nos obligaron a echar pelillos a la mar, a hacer las amistades, y a convertir las casi homicidas manos, en cariñosas, enlazándolas y apretándolas generosamente. Desde entonces veo, y hablo por la reja, de doña Marcela todas las noches, sin que Currito me perturbe. Y doña Marcela se me muestra agradecidísima, por haberla yo libertado de aquel espantajo obú, que sin querer ella la defendía como el dragón en las, tres toronjas del vergel de amor, y en otros cuentos de hadas. No imagines por eso, que estoy más adelantado en mis pretensiones. La virtud de doña Marcela, es más firme que una roca, aunque para mi amor más que roca es lata. Erre que erre está ella siempre, volviendo por su honor. También como las damas calderonianas. Por donde me temo que voy a sufrir constantemente, el suplicio de Tántalo. O voy a tener que hacer la barbaridad, o digamos la plancha de acudir al cura. Porque, eso sí, doña Marcela tiene poquísimo dinero, pero lo que es en punto a conducta, ni las lenguas más maldicientes, y no son pocas las de este lugar, se atreven a decir nada contra ella, ni a empañar con ponzoñoso aliento, el terso y limpio espejo de su fama. Este era el contenido de la epístola, salvo los saludos y cumplimientos de costumbre, que en obsequio de la brevedad se omiten. Capítulo III Se cuenta que el maestro fraimundico, era escéptico por naturaleza, dudaba mucho de todo, y apenas se decidía a formar juicios, sin examinar antes detenidamente las cosas, y enterarse bien de ellas. Sobre su hijo hacía tiempo, que tenía su juicio en suspenso, sin decidir si el chico era discreto o tonto. Tratar de ponerlo en claro, era uno de los propósitos, que tuvo al llamarle al lugar. Desde que estaba en él, le espiaba, le estudiaba, y le seguía recatadamente los pasos. Prevalido además de su posición de alcalde, interceptó la carta que acabamos de poner aquí, la abrió y la leyó. El maestro se desconsoló con aquella lectura, e imaginó que al chico le faltaban por lo menos, dos o tres tornillos en la cabeza. Doña Ramona, hermana del maestro y viuda del pellejero, quería mucho al chico, de quien había cuidado en la niñez, y sostenía que su candor, no debía calificarse de simplicidad, sino de exceso de imaginación poética. Una vez cortados los vuelos de esta imaginación, el chico, según Doña Ramona, sería apto para todo, se abriría camino, y subiría como la espuma. Cortemos, pues, los vuelos de la imaginación del chico, dijo para sí el maestro, y mostrémosle la realidad tal cual es. Después de haber recapacitado, formado su plan y hecho los convenientes preparativos, para realizarle, el maestro, a solas una noche con su hijo, en la principal sala alta de la casa, al toque de ánimas, le habló de este modo. Mira, Raimundo. Tú eres hijo de un zapatero y no puedes, ni debes presumir de aristócrata. Pero no conviene tampoco, que por seguir ciertas opiniones, muy de moda en nuestros días, te des a creer que las almas heroicas, el semillero de las virtudes y de las proezas, y los corazones donde brota el germen, de los más nobles sentimientos, se hallan en las tabernas y en los presidios. Y que la educación esmerada más bien, agosta y comprime, que desenvuelve tan excelentes facultades. Quien piensa así es lo contrario de progresista, ya que debe entender que nada conduce mejor, a la virtud que retroceder al estado selvático. Tu padre, con su zapatería hubiera entonces, contribuido no poco a la corrupción humana, porque los hombres calzados, deben de ser mil veces más perversos que los descalzos. Pero no quiero aturrullarme. Ya no sé lo que te digo. Discursos. Pues, a un lado. Y así, en vez de abrir los oídos para oírme, abre bien los ojos para ver, lo que ocurra en la tertulia que voy a tener aquí, echando una cana al aire, y renovando esta noche, por extraordinario, mis retozonas costumbres de otros días. Doña Ramona, hermana del alcalde y viuda como él, fue la primera que se presentó en la sala. Tres años hacía que había muerto su esposo, el pellejero. Pero la fabricación, la recomposición y el despacho de corambres, seguían más florecientes que nunca, si bien en aquellos últimos meses había surgido, y continuaba una crisis, en los asuntos de Doña Ramona. Currito el Guapo, su más aventajado oficial, hábil como nadie en remendar y zurcir cueros, y sobre todo en poner botanas, se había despedido de casa de la maestra, y se había lanzado en la vida heroica, del jaque. Currito, buscando aventuras, y aterrando a toda la gente pacífica, de la población. Currito, se sentía allá, y empezaba a perder crédito y marchantes, con la retirada de Currito. Las malas lenguas del lugar, daban por causa de esta retirada, el sobrado empeño de Currito en vigilar, y celar a Doña Ramona, aislándola de todo pretendiente. Y el amor de ésta, a la libertad y su indómito aborrecimiento, a todo linaje de tutela. Currito salió, pues, de su casa como de estampía. Y, según hemos visto, se puso a ejercer su misión avasalladora, y morigeradora de mujeres, en defensa y custodia de su hermana la estanquera, y del resplandeciente sol de tarifa, de quien estaba, o aparentaba estar enamorado. Se sonaba, no obstante, en el lugar que el verdadero objeto del amor de Currito, era la maestra Doña Ramona, la cual no había cumplido aún cuarenta años, estaba colorada y sana. Y por los bríos y robustez de sus frescas, y apretadas carnes era una bendición de Dios, y daba gloria verla. Recelaba la gente que los amores de Currito, por el sol de tarifa eran fingidos, o por lo menos fruto, de anterior despecho amoroso. Y que estos amores ponían la mira, más o menos conscientemente, en dar pico a Doña Ramona. La segunda persona que acudió a la tertulia, fue el ciego organista, Don Antonio, a par que gran músico y maestro en el órgano, hábil tocador de guitarra, así rasqueando como de punteo. El sol de tarifa entró poco después en la sala, seguida de la tía Pepa. Y vinieron por último. Y según vulgarmente se dice, con este melón se llenó el cerón, Currito el Guapo, acompañado de Rosita la Estanquera, su linda hermana. No había ni vinieron más convidados, porque el alcalde quiso que su tertulia, fuese aquella noche de lo más íntimo, selecto y cremoso que en el lugar, podía imaginarse. La sala, sin embargo, resplandecía como una escua de oro, porque estaba iluminada, con tres magníficos velones de lucena, de a cuatro mecheros cada uno, y con algunas velas de cera, que ardían en los candeleros de media docena, de hermosas cornucopias, colgadas en las paredes sobre el rojo damasco, que las tapizaba. El maestro raimundico sabía vivir, y vivía con todo el boato, y la pompa que conviene a un señor lugareño. Y ya se presentía por ciertos indicios, y hasta se olfateaba y casi se mascaba, merced al grato tucillo, y a los vapores grasos que a través de pasadizos, llegaban desde la cocina a la sala. Que aquella noche iba a haber allí, pavo en arrope. Y no sólo refrescanda, sino papandina también, y de lo más delicado y costoso. Capítulo cuarto El maestro raimundico había leído no, pocos periódicos y algunos libros, iniciándose en varias ciencias morales, y políticas. Y sobre todo en una novísima. Que las comprende casi todas. Y que se llama sociología. Mas no por eso presumía de orador, de sabio o de hombre de consejos. Su orgullo, se cifraba en ser hombre, de acción y completamente práctico. No aseguraré yo, que él hubiese leído los ensayos de Lord Maculley, aunque me parece que hay de ellos versión castellana. Pero, si no los había leído, su mérito era mayor. Pues coincidía con el positivista noble, Lord en uno de sus más singulares pensamientos. Séneca, había compuesto un elocuentísimo discurso, contra la ira, lo cual de nada sirvió, ya que no se sabe de sujeto alguno, que haya dejado de ponerse iracundo, y de hacer mil barbaridades, convencido y corregido por los razonamientos, de Séneca. Y como no se sabe que nadie, haya ido con zapatos, sin que los haya hecho algún zapatero, así el Lord como el maestro Raimundico inferían, con juiciosa dialéctica. Que es más útil que Séneca, en toda sociedad humana, el más humilde de los zapateros. El maestro Raimundico, por consiguiente, como era o había sido zapatero, y como nunca había sido humilde, se estimaba en mucho más que Séneca, sobre todo en lo tocante, a utilidad y arte de la vida. Despreciaba, o aparentaba despreciar la oratoria. Pero, sin darse cuenta de ello, y dejándose arrebatar de sus convicciones, echaba a menudo discursos, si bien más que floridos, enérgicos y breves. Veamos ahora lo que dijo a Currito el Guapo, hallándose presentes las demás personas, que hemos enumerado. Tu modo de proceder, amigo Currito, me tiene ya harto. Y como soy alcalde no he de consentir que siga. Nadie te ha dado el encargo de vigilar, y de celar a las muchachas y de hacer el papel, navaja en mano, de catón censorino. Pero, ya sabes tú que yo pertenezco al Partido Liberal, que gusta ahora de la autonomía, y la concede a varias provincias de ultramar. Considera, pues, si no quieres enojarme, a tu hermana Rosita, y a mi señora doña Marcela. Y déjalas, autónomas. O sea, en completa libertad de hacer cuanto se les antoje. Solo así y no por violencia, miedo o tutela constante, tendrá verdadero mérito que resplandezcan en ellas, la entereza y la persistencia, con que mantienen su inmaculada virtud, defendiéndola de todos los ataques, y asechanzas de los galanes seductores. Si ellas quieren de verdad que no entre en sus dominios, contrabando ni matute, no es menester que tú asustes, ni que mates a los contrabandistas y matuteros. Y si ellas quieren contrabando o matute, le habrá aunque mates a docenas, a los matuteros y contrabandistas. No puede ser el guardar a una mujer, ha dicho no sé qué sabio, y con sobrará razón a lo que entiendo. En suma, aunque el sabio no tuviera razón ni yo tampoco, yo tengo aquí la autoridad y la fuerza. Que para el caso importan más que la razón. Y te declaro que si continúas, amedrentando a la gente, a mí no me amedrentas. Y te empapelo. Y si me empeño te envío a Ceuta, o a Melilla para que allí luzcas, tu valor matando moros. Si eres tan animoso, ¿por qué no te vas a Cuba o a Filipinas a espantar, y a vencer a los rebeldes, en vez de espantar al pacífico vecindario, que yo gobierno ahora? Yo, maestro, me hallo bien en este lugar. Y maldita la gana que tengo de ir a Cuba, o a Filipinas. Con que así, no me amenace usted, que yo procuraré enmendarme. De todos mis furores tiene la culpa, la penilla negra. Y de la penilla negra que hay en mi corazón, bien me sé yo quien tiene la culpa. Aquí intervino doña Ramona y dijo, ¡Ea, hermano, déjate de sermones! Que aquí no hemos venido a sermonear, sino a divertirnos. Ya se enmendará curro, y se pondrá más suave que un guante. Don Antonio, rasgué usted esa guitarra, y que bailen el fandango estas niñas. Currito tiene buena voz y mejor estilo, y cantará las coplas. No fue menester decir más. El organista tocó un fandango estrepitoso. Doña Marcela y Rosita, bailaron con gracia y primor, repiqueteando las castañuelas. El maestro fraimundico, la tía Pepa y doña Ramona batieron palmas. Fue tal el estruendo que armaron que no parecía, que hubiese siete, sino setecientas personas. Cuando las palmas y las castañuelas cesaron, y sólo sonó la guitarra, Currito cantó con voz sentimental y suave, la copla siguiente. «¡Átame con un cabello a los palos de tu cama, y aunque el cabello se rompa no hay miedo, que yo me vaya!» Mostró Currito al cantar inspiración tan amorosa, y miró con ojos tan de carnero a medio, morir a doña Ramona, que estaba sentada cerca de él, que doña Ramona, no acertó a dominarse por más tiempo. Sintió que se derretía, y hasta que se evaporaba el hielo, de sus desdenes, y, desechando sus propósitos de resistencia, y echando a rodar hasta cierto punto, su señor y lo magistral recató, dijo dirigiéndose a Currito. «¡Vamos, hombre, si al fin ha de ser, no quiero molestarte más! Mejor es vergüenza en rostro que mancilla en corazón! No te ataré con un cabello, pero voy a atarte con este hilo, de la lana con que, sin que tú lo supieses, te estaba haciendo calcetines y pensando en ti, ingratón, prófugo, arrastrado!» Doña Ramona, sacó entonces de la faltriquera de su delantal, un enorme ovillo de lana parga, que allí tenía, desenvolvió un par de metros, hizo un lazo corredizo, y se le echó a Currito cogiéndole por el pescuezo, y teniéndole por el otro extremo, a modo de briga. Aplaudieron todos que al fin, se hubiera humanado la maestra, y aplaudieron más aún que, en virtud de nuevas declaraciones, y promesas de Currito, se reconociese, y se proclamase allí la autonomía de Rosita, y de Doña Marcela. Para solemnizarla, ambas niñas bailaron unas sevillanas, con notable garbo y maestría. Tres doncellas de la servidumbre, del maestro Raimundico, las tres muy aseadas y graciosas, sirvieron luego la cena en el comedor contiguo. En Villalegre, se vive aún a la antigua usanza. Todos los vecinos acomodados, comían la sopa y el puchero, a las dos de la tarde. No se ha de extrañar, por consiguiente, que los asistentes en la tertulia, tuviesen moraz apetito, a eso de las once de la noche, en que se sirvió la cena. En ella hubo lomo de cerdo en adobo, conservado en manteca, semejante a líquido rubíes por el color rojo, que le prestaba el aliño. Hubo también pavo asado y boquerones, exquisito vino de los moriles, y, para postres, frutas y piñonate. Por último, como apéndice y complemento, de festín tanopíparo, chocolate con hojaldres, mostachones y bizcotelas. El festín fue todavía, más regocijado y alegre que suculento, prolongándose hasta las dos de la madrugada. Como despedida, quiso el maestro raimundico poner el sello, y dar la conveniente firmeza, a lo que allí se había concertado. Impuso silencio y habló de esta suerte. Yo tengo en Chinchón un excelente amigo, llamado don Arturo González, el cual es tan profundo sociólogo, como hábil fabricante o cosechero, de aguardiente de Anistoble. De este producto suyo, me ha enviado algunas botellas, en cuyo marbete, que hoy se llama etiqueta, se lee con asombro. Espíritu sociológico o líquido altruista. Yo he querido competir con mi amigo don Arturo, y sin robarle su marca registrada, he hecho aguardiente de Anistoble también, que es tan altruista, y tiene un espíritu tan sociológico, como el suyo. Estas muchachas, traerán en sendas bandejas copas y aguardiente de Villalegre, y de Chinchón. Cada uno de nosotros se beberá dos copitas, una de cada clase, dirá cuál le parece mejor. Y brindará luego. Así por el futuro consorcio de mi hermana, y de Currito el Guapo. Como por la gloriosa autonomía y plena libertad de Rosita, y de Doña Marcela. En efecto, trajeron el aguardiente. Y cada uno bebió dos copas. Los pareceres se dividieron. Hubo quien votó por Chinchón, y hubo quien votó por Villalegre. Pero, como cada cual bebió por lo menos, segunda copa del aguardiente que le pareció mejor, el resultado, vino a ser que salieron a tres o cuatro copas, por barba. Todo fue luego regocijo y afecto mutuo. Y quedó demostrado, que ambos aguardientes eran altruistas. Y estaban dotados, de igual espíritu sociológico. Entonces el cortesano don Raimundo, merced a varios evidentes indicios, no tardó en convencerse, de que la virtud de Doña Marcela, no era cosa del otro jueves. Ni con autonomía. Ni sin autonomía. Pocos días después se volvió don Raimundo a la corte, convencido ya de que los inocentes idilios, no son más fáciles que en ella, en los más rústicos y apartados lugares. En la corte se olvidó pronto de Doña Marcela, puso, la mira en distinguirse, como personaje político, logró salir diputado. Y hay quien asegura que es hombre de gran porvenir. Que llegará a ser director general, embajador o ministro. Y que al cabo el gobierno español, o cuando no el pontificio, le concederá el título de conde de Cartabón, o de Ormabella. Doña Marcela, reconociendo que Villalegre es mezquino recinto, para sus expansiones y propósitos, se ha ido a Tarifa, su patria. Y desde Tarifa ha pasado a Gibraltar. Cuya reconquista tal vez haga. Lo cierto es que así como a los escipiones, y a otros héroes de la antigua Roma, los apellidaron el africano, el numantino, el británico y el germánico, según la ciudad de que se habían apoderado, o según la nación que habían subyugado, a ella, sin dejar de ser nunca el sol de Tarifa, la apellidan la Gibraltareña. Y como, tal es famosa y celebrada, en las cinco partes del mundo. Rosita se ha distinguido, y ha prosperado menos desde que es autómata. Pero tampoco se duerme en pajas. Sigue con el estanco, y por comprarle tabaco, hasta los que antes no fumaban, ya fuman. Y la tabacalera hace en Villalegre, doble o triple negocio. Por comprarle sellos de correos, no hay Villalegrino que no escriba hoy, más cartas de las que solía escribir. Y por último, Rosita vende tanto papel sellado, que es una maravilla. Para explicarla racionalmente, hay quien da por seguro que ella no recibe, ni acepta declaración alguna amorosa, si no viene escrita en folios de apeseta. Entre tanto doña Ramone y Currito, convertido ya en maestro, son cada día más venturosos, y prosperan mucho haciendo y vendiendo colambres. No sabemos cómo se las compone Currito, pero es el caso que nunca sabe a pez, el vino que se echa en sus odres, que hace botas lindísimas. Y que también construye otra clase de cueros, muy a propósito para llevar en ellos, aceite a las alpujarras. Porque los mangurrinos, que así llaman en Villalegre a los alpujarreños, no producen aceite. En cambio producen miel de caña o de prima, de la cual miel llenan los arrieros, los odres en que llevaron el aceite, y la traen a la provincia de Córdoba. Esta miel, hace las delicias, de las golosas lugareñas cordobesas. Que la sacan del plato a pulso empapando en ella, pedacitos de pan. Y luciendo así las lindas manos, con los deditos engaravitados en forma, de cresta de gallo. No acierto a decidir qué elección moral, pueda sacarse. Ni qué tesis pueda probarse, en vista de los sucesos que he referido. Diré, pues, sencillamente, que cada cual saque la lección moral, o pruebe la tesis que se le antoje. O no saque lección moral ni pruebe tesis alguna, con tal de que no se fastidie demasiado leyéndome. Madrid, 1893 1893 1893